Me dijo ser neto hijo ahora mismo que nos acaba de discutir, me dijo, pa' bajo, en Guatemala pa' bajo, en Panamá pa' bajo, países que son economías muy parecidas a la nuestra. ¿Y qué es lo que pasa aquí entonces? Aquí hay como un manejo medio no claro, pa' no decir otra palabra. ¿No tendría que ver con el GLP? Miren, abran los periódicos de ayer para ustedes vean lo que es el espacio pagado de la asociación de vendedores de GLP para ustedes. Terminaron de venderlo por galón, ahora se va a vender por libras, por libras. Y la relación de 70-30 de utano y propano estaba viniendo 90-10 y eso encarece más. O sea, esa proporción, esa mezcla de tener 70% de propano y 30% de utano lo hace más caro que teniendo 90-10. Y fue una de las cosas que más se ha hablado a nivel nacional. Con ese cambio de mezcla, el GLP no quema igual. Igual que si en un vehículo no va a utilizar el mismo millaje por galón, el mismo kilómetro por galón, que si tuviera la mezcla que debería llevar. O sea, que son muchas cositas que han influido. Como dice José Neto Yoque, ¿por qué? ¿Por qué? Por muchísimas razones. Que lo que queda de programa no varía tiempo para explicar tantas razones por las cuales el gas natural en el país. Mira, ahora mismo, casualmente, me acaba de tuitear un jovencito, Alexander, que era un estudiante de Infotec. En la ejecución del programa. Y ya están preparando Infotec un motor convertido en gas natural para Exposivado. Porque hay mucho interés, de todas formas. Porque, independientemente que uno vea hablando a favor del gas natural. Pero, Fernando, si hay tanta gente, por ejemplo, ese grupo, ese sector del GLP, que está definiendo su producto, entonces, ¿cuál es el equipo, cuál es el personal que está definiendo el gas natural, además de ti? El que está frente a ti, nada más. Y ahora ya... Entonces hay un problema ahí. Recién se creó la Asociación de Instaladores de Gas Natural, ahora, hace apenas dos semanas. Y ya como asociación, pues tú vas a ver que se va a poder exigir un poquito más. Además, que la mayoría de vehículos públicos, entiéndase, conchos y taxis, habían pasado hace un año y algo. Es natural, muchísimos vehículos. Y ellos, ellos sí dieron la diferencia entre un combustible y otro. Y quizá también ustedes vieron ayer, en un hotel de Bávaro, la explosión que causó un cilindro de GLP, que eso no nos hace gas natural. Oye, por más que quieran, un día de esto, a mí no me va a asombrar, ver explosión de gas natural. ¿Cómo es? Y eso no pasa. ¿El gas natural no es tan inflamable? Exactamente. El GLP, tú lo enciendes con 400 grados, y el gas natural, tú tienes que encenderlo con 680 grados. Y va a depender de la temperatura, a veces con 700 grados. Y eso es lo que le hace el combustible más seguro. ¿Qué fue lo que pasó el Bávaro, entonces, ayer? Un escape de GLP, y es muy fácil, y tú encaldecer GLP. O sea, la ignición del GLP, tú la inicia con 400 grados, que la tiene un fósforo. Pero decías que había sido alguna generación de metano que había ocurrido ahí. No, el metano... De desechos orgánicos, sí. Sí, el desecho orgánico es más butano que metano. Es más butano que metano, que es la mezcla que tiene GLP, propano y butano. Que debería ser 70-30, no 90-10, como está llegando al país. Ahora bien, a mí lo que me interesa, porque yo entiendo, yo soy de los que creo en las propiedades del gas natural, de ir a lo verde. Estados Unidos, que es una potencia mundial, precisamente su política energética está, y hablo en específico del presidente Obama, está destinada a eso, a que se produzca más gas natural y que se busque la solución alternativa a los derogados del petróleo a través del gas natural. Pero yo veo un problema inherente aquí, por ejemplo, en la ciudad. Tenemos solamente, que yo tengo entendido, o me corrigen si estoy equivocado, una estación de dispendio de gas natural. Si tú realmente quieres ampliar y utilizar gas natural para el consumo masivo, tú necesitas muchísimo más que eso. Mil por mil de razón, y no estás equivocado. Como periodista investigativo, que eres, que yo sé que eres. Yo sé que equivocado tú no vas a estar cuando haces tus exposiciones. Y entonces, sí, se necesitan. Indiscutiblemente que con el nivel de demanda que ha tenido el gas natural en la ciudad, se debe poner por lo menos dos estaciones más, y sí está en proyecto. Tenemos la información de que la estación, y voy a decir la marca, la cuastal que está en la entrada, va a vender tanto gas natural líquido como gas natural gaseoso. Y es muy pronto ya. Le falta un dispensador, porque para tú hacer el dual, debes tener un dispensador que cuando está líquido, si lo quieres poner gaseoso, y darlo al margen, esa es una ventaja que va a tener esa estación. Me explico. Si se le acaba a ellos el gas natural gaseoso, y tienen el líquido, solamente con accionar un botón que criogeniza el gas natural líquido a gas, que es sometiéndolo a menos 160 grados, te va a poder vender el gas natural gaseoso. Se puede usar indistintamente. Mira, nosotros llevamos nuestro programa hace un mes algo, a Salvador Rivas, que es el director de la Cera de Energía No Convencional, y él estudió en Kiev, él conoce bastante bien a Devares, no sé si usamos mucho la mano izquierda en su momento de juventud, no sé, no sé por qué. Buen amigo. Y entonces, sí, entonces él me dice que cuando llegó a Rusia, hace ya 30 y pico de años, él veía, al no tener los conocimientos del vehículo, él me dice, suel, y yo vi estos camiones inmensamente grandes, refiriéndose a los cabezotes grandes, con unos cilindritos finitos, 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 y yo pensaba que era como almacén, como eran de viajes largos, yo pensaba que ellos lo utilizaban para almacenar sus ropas, sus tereques, pues era gas natural, gas líquido, que después a medida que se fue avanzando, hay que decirlo, y hay que ser objetivo, el gas natural en su estado natural, el líquido pesa mucho, el gas natural líquido, para que el público de Diario de Estrés entienda, un metro cúbico de gas natural líquido pesa 600 kilos, un metro cúbico de gas natural gaseoso pesa 0.74 kilos, es una diferencia de un 600 a 1 casi, entonces por eso tú ves que el manejo del gas natural gaseoso se ha hecho más factible, eso lo encarece un poco más, porque al gas natural líquido no hay que hacer ninguna intervención química, ni ninguna intervención de laboratorio, al gas natural gaseoso sí hay que criogenizarlo, eso muestra lo menos 160 grados. A tu entender, Fernando, ¿qué necesitamos nosotros? Y cuando digo nosotros, hablo del gobierno, de las instituciones que están rigiendo lo que es el precio de venta del gas natural, para hacerlo más económico, y que realmente represente el precio real que otros países y que otros mercados están hoy en día verificando, qué se necesita, porque evidentemente el interés que está normando lo que es la venta de los combustibles y el gas natural, porque... ¿A dónde fue que tú estudiaste? ¿Cómo? ¿A dónde fue que tú estudiaste? En la Salle. En la Salle. Esas preguntas no vienen de un bebé, no. Yo lo que quiero... Él está parando por Twitter esa pregunta. ¿Cómo te pasa? No, ven, cuida. Tú me estás haciendo... Él no me está enviando preguntas. No, seriamente. Se están normando, evidentemente por problemas y intereses económicos, que son los que están manipulando el precio, porque es una manipulación. ¿Qué debemos nosotros hacer para eso mismo? Para hacer que sea más asequible ese precio del gas natural. ¿Por qué te vas a recoger esa llamada que felicita a los muchachos por la pregunta? Adelante. Buen día. Sí, buen día. Sí. Buen día. Ricardo Polanco. Gracias. Mira, estamos llamando, es un poco tarde, para felicitar a la policía, feliceis, como siempre, nunca hacen nada. El fin de semana fue desastroso en Las Palomas. Se llamaron más de 200 veces a ustedes y nunca llegaron. Felicidades por lo que están cogiendo. Yo les voy a hacer un video aquí para ustedes. Que tengan un buen día. Buen día. Gracias. Es la amenaza siempre. Pero ojalá que le hagan el video. Y yo lo paso, si lo hace. Yo lo paso. Para que se acabe el relajo. Y yo lo creo, si tú lo dices. Y yo lo creo, si tú lo dices. Mira, la pregunta es muy buena. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Que lo explicó también el ingeniero Salvador Rivas, porque mucha gente después dice, dijo Fernando Suel, ¿no? El que lo dijo fue Salvador Rivas en mi programa. Solamente tenemos una plata de acroganización en América. Ya Estados Unidos. Retrasó un poco, retrasó un poco Isaac. Isaac le dio donde logísticamente se está construyendo la planta de acroganización de gas natural de Estados Unidos, que fue en el estado de Luisiana. Nos dio un poquito duro. Eso va a retrasar un par de meses. Lo que no hizo en el país, por suerte, se lo fue y se lo hizo a los gringos para allá. Porque en tierra norteamericana dio un poquito más duro que a nosotros. Y ahí en el estado de Luisiana se está haciendo ya la primera planta de acroganización. Con relación al precio, para que se tenga una idea que también lo explicó Salvador Rivas en nuestro espacio, un millón de BTU, que son 27 metros cúbicos de gas natural, en la planta que está en Trinidad y Tobago, que está indexada por los rusos indiscutiblemente, si todo el mundo lo sabe, eso ya. El millón de BTU te cuesta 14 dólares. El millón de BTU en Estados Unidos te puede costar de 3 a 4 dólares. O sea que estamos hablando de un 500% menos. O sea, y eso tiene que ser pronto. Independientemente de eso, ojalá que tanto como Colombia como Venezuela, que son, que tienen un excedente de combustible, también pongan una planta, aunque no sea para exportar, pero eso le quita un poco la demanda a la plata de Trinidad y Tobago. Entonces yo tendría que bajar el precio, indiscutiblemente. Entonces, Colombia y Venezuela, que son unos productores increíbles de gas natural, en Venezuela, pero que usted dice, pues en Venezuela se regala el gas natural en las estaciones. Regalado, free, free. Usted no tiene que dar un centavo, ni en dólares, ni en la moneda venezolana, ni en pesos, ni en ninguna moneda, es regalado el gas natural, el excedente. ¿Podrías empezar alguna oportunidad de producir energía eléctrica? Venezuela, tú dices. Yo digo, ¿a través del gas natural? Aquí hay falta ya gas natural producir energía eléctrica. Te tengo llamadas. Buenas. Buen día. Sí, bien, bien, gracias. Yendo al hospital, yo estoy que no me va a mandar el par de cosas de Cánada, en la frontera de Cánada está recibido, donde salga supuestamente la gente es lo más grande de gas natural, el mundo que da para los buenos de 100 años. A ver si eso es cierto. Buen día. Así mismo es. Antes que me responda, hay otra llamada. Buenas. Buen día. Doña Inés. ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal jodones? Usted está hablando mucho de edad, y eso. Y yo creo que que la escuela de los tramandas es la escuela de los tramandas donde había la cultura y había mucha delincuencia en total. Pero eso nada más lo sabe Domingo, que trabajó en la cervecería cuando estaba allá abajo en cosas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa zona ahí? La Joya, la Baracoa. Él trabajó en la cervecería cuando estaba allá abajo. Yo tengo fotos de De Valle con el nudo. El de la barca. El de la barca. Y el nudo de 5 de 6 de 6. No te pongas ahí. Inés, Domingo, su tercer apellido. ¿Tú sabes cuál es? León. ¿Eh? Vargas. Vargas. ¿Eh? ¿Qué es lo que se está preguntando? ¿Qué es lo que está pasando? Esto no te queda natural. El ambolito de este país. ¿Qué es lo que se está preguntando? ¿Qué es lo que se está preguntando? Ah, adelante. Para la manejadita, Silvani Márquez Núñez, que cumple 16 años. Y una felicitación es la tía para mi amigo Andrés Conteico, alguien que fue presente. Gracias. Muy bien. Gracias, Inés, por la felicitación de estos amigos. Yo quiero decirle a Doña Inés que no es el amonismo, es dinero. Es dinero. Lo guardia. Don Dinero. ¿Quiénes dominan aquí lo que es el mercado de la gasolina y del petróleo? El de la gasolina es un mercado más abierto, pero el de GLP son dos grupos que si lo mencionamos pueden tirar el programa. O sea que dejemos eso tranquilo y todo el mundo sabe quiénes son los dueños del GLP. Distribuidores, muchísimos. Dueños, apenas dos personas son los dueños del GLP hasta que el barco llega al muelle y son cosas que uno pudiera decirlo, pero eso no... Pero tú me estás hablando de funcionarios, gente ligada al gobierno, de qué tú me estás... No te rías. Dice como un cabrón a la canelita, tú estás cerca. Te llevas palondo, hay gente en la línea. Buenas. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás, Carolina? Adda, beba, le hablas. Adda, beba, ¿cómo anda todo? Muy bien. ¿Cómo va a todos los gurús? No, 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 no. Gurús es... ...y gurúsito. ...el tema del gas natural. Estamos ávidos de oír de esa información. Pero usted dijo de gurús, pero levantó la cabeza de una vez. La batuda especial para don Bingo también. Muchas gracias, muchas gracias. Mis felicitaciones a Rainer que está de cumpleaños. Así es. Bienvenido para todos. Y gracias, Adda, beba. Adda, beba es la hermana de Rainer, nuestro oyente. Gracias. Nos enorgullece que haya gente de su valía escuchándonos. Fernando, dentro de un año, un año tiene el programa ya, la verdad que sí. Sí, un año. Un año y dos meses. Va corriendo ya para... Y cómo... Y cómo es que tantos oyentes lo siguen. Y eso, la mayor parte de los oyentes... Yo estoy oyendo la mayor parte no sale al aire. Buenas. Buenos días, buenos días. ¿Qué dice ese grandes amigo? Fernando, ¿cuál es? Blanco Loera. David, buen día. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día, buenos días. ¿Qué no está mal esto yo? No, yo no te agradezco el tema del gas. Tantos problemas que se han presentado y tantas... ¿Cómo te digo? Tanto fanato, tanto fanal, no vamos a hacer China sobre el problema del gas. Es una increíble inversión. Pero vamos a ver si está siendo chavero como ustedes. El país, el país coronado con la pregunta inicial de José Néstor, el país no se preparó. O sea, el país no estaba preparado ante el impacto. Cómo no, gracias, muchas gracias, David. El país no se preparó logísticamente y esos mismos intereses que hoy está... Fernando, yo te he preguntado ahorita, no vamos a decir un año, en cinco años, cuál es el escenario que vamos a tener con el gas natural de la República Dominicana. Antes tenemos alguien en la línea telefónica. Buenas. Buen día a todos. Buen día. ¿Cómo anda todo? Fernando. Epa. ¿Qué pasó? Dajer. Oh, Richie. Sí, oye, una pregunta a Fernando. Fernando, con esto, yo siento iniciado en el contato de mi cargo. De estos mayúsculos pochitos, como lo llaman vulgarmente, son un gas natural, pero al costo que se ha elevado el gobierno llevándolo a 30 con 50 y llevándolo a eso a galón, salió a unos 79 pesos, y ganó más o menos por el promedio. Entonces, ellos ya han, con el mismo sistema de gas natural, le han puesto un tanque de GLP al carro. ¿Qué daño le puede hacer el equipo de gas natural? ¿Qué daño le puede causar al motor? Sí. Puede la explosión, si puede afectar en algo al sistema, a la persona, si es más peligroso, ese equipo, si viene para GLP, ese equipo de gas natural, y te escucho con la cara, que no se muerde. Son muy divertidos los equipos, tú ves el tanque, que es la mayor diferencia, pero el kit de conversión, tú no puedes usar completamente, el kit de gas natural en GLP, no se puede. Lo que tú notas es el cambio, que es muy drástico, es el cilindro. Con relación a la pregunta de Domingo, en cinco años, ya nosotros vamos a estar importando gas natural de Estados Unidos. Tú vas a ver muchas plantas produciendo energía gas natural. Ojalá que... Este programa lo grabamos, ¿verdad que sí? Sí, señor. Ok. Entonces, en cinco años, que vamos a tener mucho mayor rating del que tenemos, vamos, quizá no sea diario de tres, sino diario de cinco, próximamente. De todos. Y entonces, van a ver que en cinco años, sí, mucho más vehículos utilizando gas natural y mucho... Y el precio del kilowatt hora más barato porque se va a producir gas natural traído de esa reserva que dijo el oyente hace un ratito, que tiene de 80 a 100 años ya Estados Unidos calculó su reserva de gas natural. Cerramos con esta. Oye, que turpén, gobierno prorrogará hasta el 31 de diciembre subsidio al sector transporte, dice ministro de industria y comercio. ¡Ladronazos! Señores, nos vamos. Mañana estamos de vuelta con ustedes en otro diario de todos. Gracias. Buenos días. ¡Abur! Tú besa un micrófono, Pedro, por favor. Todavía. Yo te aviso la cámara que... ¡Hallo!